En esta ocasión estamos tratados del consentido de Nicolás Romero, sonido sube chave. Hace un momento nos venían a solicitar una curia del recuerdo, la mujer promedad. Hoy, hoy te la vamos a resistir, pero con el ritmo nuevo, esto es Proyecto Zero, la mujer promedad, escucha. Proyecto Zero 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 Proyecto Zero